Convocados por la Cámara Nacional Electoral, hace menos de una semana los candidatos o precandidatos y precandidatas presidenciales se comprometieron a no emitir fake news en el marco de la campaña que se avecina. Bueno, no tardó nada Patricia Bullrich en romper esta regla, supuestamente firmada en este convenio de precandidatos y precandidatas, porque enseguida, en un Zoom, salió a decir que la mitad de la matrícula universitaria argentina está ocupada por extranjeros. Bueno, es simplemente ir a los datos que reflejan que el 4% nada más de quienes estudian en universidades públicas argentinas provienen de otros países. Muy poquito tardó Pato en romper las reglas. Bueno, es un poco lo que se viene, la verdad yo soy, ahora poniéndome más serio, escéptico, porque sin fake news hoy no hay campaña. Realmente es algo que los precandidatos y precandidatas utilizan, confundir a la gente para, a río revuelto, ganancia de pescadores. Uno quisiera que esto sea verdad, pero ya vimos también cuando fue la pandemia el compromiso de estamos todos juntos, vamos, busquemos las vacunas y demás. Después no me gusta la Sputnik, no me gusta esto, abran las escuelas, etcétera. No hay consensos en la Argentina. Las fake news van a estar a la orden del día. Lo que uno espera es que no sean tan burdas y además que se pida disculpas. Patricia Bullrich no pidió disculpas por la burrada que dijo, cuando uno lo que espera es al menos un poco de decencia y empezar a transitar un camino donde al menos hagamos campaña con lo que es real. Bueno, por ahora sigue siendo una utopía, esperemos, pero insisto que la verdad yo muchas esperanzas no tengo. Lo que sí, nosotros ciudadanos, ciudadanas, vamos a informarnos, vamos a estar un poco más atentos y vamos a buscar los datos cuando se dice alguna tontería de este estilo. Gracias.